Hola, hola, soy Gise González y te estoy invitando para que juntos descubramos anécdotas, sueños, secretos de nuestros actores favoritos cubanos. ¿De quién se trata hoy? Bueno, quédate, entérate y después no digas que no te lo dije. ¡A todo color! Mi invitado de hoy es un actor joven, natural de Pinar del Río, que ha hecho una carrera muy bonita en Cuba y fuera de Cuba también. ¡Bienvenido Héctor Medina! ¡Gracias! Héctor, cuéntame, ¿fue Adrenalina lo primero que tú hiciste? No, Adrenalina fue lo segundo así grande que hice. Lo primero que hice fue Boletas Paraíso. ¿Boletas? A ver, lo primero como tal, como tal, frente a una cámara, fue un teleplay de cuyo nombre no quiero ni acordarme, ni creo que nadie vea. Esto es un juego de ocho colores. El orden del espacio lo vas a poner tú, ¿cómo? Eligiendo por el color que quieras iniciar. Uno de los colores que más me gusta es verde. Bueno, el verde significa esperanza, pero también ecología. Si en tus manos estuviera poder crear una fundación ecológica, ¿sobre qué serías y cómo la llamarías? Yo creo que mi fundación, yo la inventara en Cuba para rescatar toda la fauna en Cuba, toda la botánica hermosa que hay y lograr verdaderas reservas de envases de agua potable. Yo la llamaría verde verde. Verde que te quiero verde. A propósito del color verde. Próximo color. El rojo. Es el color de la fuerza, de las sensaciones extremas. Y quiero hablar de... De Jesús, tu personaje magistralmente interpretado en la película Viva. Sin contar que llegó a estar en la lista corta de la selección para los Oscars. Sí, sí, sí. Sí, pasaron cosas lindísimas con la película. Espectaculares. ¿Cuántas sensaciones, cuántas emociones hay hoy en Héctor Medina de Jesús? ¡Uf! Muchas, muchas. Un minuto. Yo creo que todas las emociones de Jesús las tengo dentro. Y él no solo me dio esas emociones, sino que me ayudó ese personaje también a depurar muchas cosas, muchas emociones oscuras que tenía también, de alguna forma. Yo creo que interpretando ese personaje fue que yo me di cuenta que lo importante es amar y que todo se resuelve amando a las personas. Aunque te den palo, hay que amar, hay que amar, porque eso increíblemente lo resuelve todo. Hermosa película y de verdad magistralmente interpretado. Próximo color. Gracias. Amarillo. El amarillo. El sol es... ¿de qué color? Amarillo. Es amarillo como el sol. Siempre se pone pues como ese ejemplo. Bueno, pues el sol se relaciona con esa capacidad que tenemos de elevarnos por encima de todo. Cuéntame del día que saliste en la primera plana de un periódico por ser el actor cubano en la lista corta de los Oscars. Y ese día te tocó trabajar repartiendo dicho periódico. Ay, ay, ay. Tienes buenísimas fuentes. Las mejores. Eso fue una de las cosas más graciosas que yo decía, no, esto ahora mismo es una comedia cubana de las más locas. Ese día fue fatal porque era yo en el medio de la calle con cuatro paquetes de periódicos de diario Las Américas y yo tenía que repartir eso y yo me sentía mal. Y en un momento yo fui como a repartir al lado de la carreta a un restaurante aquí muy conocido y un viejo ahí me dice, no, no dejes eso ahí, no dejes eso ahí. Y yo, no, no, el periódico, señor. Imagínate, uno también acababa de llegar que todo es como muy tímido, muy, ay, sí, sí, pues el cubano cuando sale, ay, esto se podrá hacer o no. Y ese señor me trató muy mal hasta que yo le dije, mire, señor, señor, por favor, ya está bueno, ya, está bueno, ya, sí, ya, ya lo entendí. Y el tipo no era ni el dueño de la carreta. Y yo miraba el periódico y ojeaba y me veía a mí ahí y yo decía, ay, Dios mío, mira, si la gente supiera de verdad lo que pasa. Porque se me ha dado el caso de hay gente que me ha escrito por Facebook diciendo, después que ya llegaste a la fama, que tienes tu fortuna y tu no sé qué, te olvidas de los más pobres. Y yo digo, pero niño, qué fortuna. Conociéndote con esa simpatía que te caracteriza de pronto, verte de pronto, yo me imagino tú en esa situación repartiéndolo, viéndote, o sea, qué fuerte. Mira, te digo la verdad, metí los otros periódicos en la basura, los metí y me fui porque me sentí muy mal. Y ahí vamos. Y luego no lo hice mal. Próximo color. Blanco. Blanco. Me encanta esto de los colores, me encanta. Lo puro y la perfección. Y te voy a hablar de Laia y Luca, esos babies hermosos que han creado y que tienen. La carrera de padre es fuerte. Porque Héctor, de verdad, ahora, después de tantos años sin hablar, de pronto, saberte, papá. Además, buen papá. Es raro, ¿eh? Es raro, es hermoso. Y con toda la historia que tengo de sus textos, pues más bello todavía. Cuéntamelo vivido. Ser padre es una cosa que asusta mucho porque es una mezcla de temor profundo, de amor profundo también. Luca viene, me da un besito y Laia también y todo se, ¿sabes? Todo se hace trizas así. Ser padre es una cosa muy linda, cosa que estoy aprendiendo todavía. Lleva esfuerzo, hay que sacrificarse, hay que también ser una buena pareja. Que yo, a mí es la parte que me cuesta trabajo porque yo soy muy pesado. Y yo creo, cada vez que yo veo a mi hijo que se pasa todo el día riendo, y a Laia también, y jodiendo a Luca. Yo digo, bueno, lo estamos haciendo bien. Porque si la mayor parte del tiempo la pasan riendo y a todo el que ven le caen a besos, yo digo, está bien. Son felices. Son felices. Próximo color. Ay, el rosado. El rosado. Bueno, y si yo te dijera que es el color de la juventud y que me digas un olor, un pensamiento, una persona, una sensación, si te digo Pinar del Río. Pinar del Río. Río y tabaco. Cuando digo tabaco, no lo digo en el sentido de fumar tabaco. Porque a mí me gustaba mucho cuando me llevaban a casa de mis abuelos. Y ahí tenía muchos primos, siempre nos reuníamos mucho. Y siempre era la mayor alegría mía desde pequeño porque nos bañábamos en el río. Y habían unos sembrados de tabaco grandes, grandes, que tú te podías perder ahí. Ahí tú te podías perder. Imagínate tú una pandilla de como 15 primos, todo regado por un tabaco y después a un guajiro cayendo a las atrapas para no haberle sembrado. Pero para mí eso era lindísimo. Era una cosa que decía, ¿qué es esto, caballero? Una cosa lindísima. Río. Río y tabaco. El campo. Próximo. Azul. Azul. Confianza, tranquilidad, seguridad. Y es hermoso, de verdad, el amor que se profesa en Jennifer y tú. Sé que has hecho un montón de cosas por ella y viceversa. Pero ¿qué ha sido lo más romántico? Y ahí va la pregunta. ¿Qué has hecho por Jennifer? Pero una de las cosas así más y que más nosotros recordamos es que cuando éramos noviecitos en la Escuela Nacional de Arte, era su cumpleaños. Y entonces yo le cogí una sábana, la única sábana que tenía, y había una pintura roja por ahí y le pinté Tuti te amo con un corazón bien grande y lo colgué en lo alto desde la ventana del cuarto y se veía de lo alto. Bueno, lo vio toda la escuela, todo el mundo, todo el mundo vio eso. Ha sido como una de mis grandes muestras de amor hacia Jenny. Aquí te está quedando el color violeta, como último, y es el color de la elegancia y de la sensualidad. Tú has hecho una historia como actor, pero también como actriz, ¿se dice? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? A ver. Ya yo le digo ya a mucha gente, ya es como, y sobre todo a mis amigos, que es como, yo tengo una carrera de actriz y de actor porque he interpretado ya varios personajes femeninos, trans. ¿Cuáles son tus medios para tener tanta veracidad en ese tipo de personajes? ¿Qué haces? Mira, una, me han ayudado mucho mis amigos, yo siempre, o sea, yo he tenido la bendición de tener amigos muy talentosos y que, no sé, me llevan por el buen camino. Y yo creo que todo eso que yo he hecho en mis personajes es porque, una, he sido muy sincero, muy respetuoso también, porque no tienen por qué ser iguales ni hacerlos todos estereotipados, todos esos personajes. Pero también yo lo que he hecho es lo que he visto en mis amigos. Todo eso que tú has visto en esas películas y eso, yo no soy el autor. Si no son mis amigos, son cosas que yo he visto en mi vida personal, ¿sabes? Yo iba con mi amigo Tony, por ejemplo, a los bares gays, a ver los shows de la drag queen allá, a Las Vegas, por ejemplo. Y no, en plan de que no, estoy aquí estudiando un personaje, no, porque me encantaba. Yo recuerdo que Jenny y yo íbamos mucho al bar de Humboldt, que es un bar gay, pero... Totalmente. Joder, era uno de los fans más divertidos de toda La Habana. Y nada, es ver eso y sentirlo y, no sé, mira, de algo me sirvió. Cuando me llegaron me tocó hacer estos personajes, no era como un mundo desconocido para mí, ni nada por el estilo. Entonces, ¿no te has sentido demasiado presionado con el tema de los colores y las preguntas? No, no, súper relajado. Llegó el momento de un regalazo de Frag & Life. A ver, muéstrame qué te llegó a la casa. Qué sorpresa más linda dejaron en mi puerta. Mira esto. Bueno, ahí están. Mira, unas velas que huelen riquísimo. Velas orgánicas. Yo enseguida fui y los busqué por Instagram. Y, bueno, ahí tienen más productos y todo. Pero esto es una cosa que yo uso mucho también por los niños y eso a veces, para dejarle olosito en el cuarto. Y, sobre todo, es orgánico todo. Total. Y un café elegido especialmente para ti. No lo voy a compartir ni con mi suegro. Vamos a conocer ocho instantes de Héctor Medina. Y aquí sí me vas a responder. Rápido. Con lo primero que te venga a la mente. One, two, three. Si fueras a dirigir tu primer audiovisual, ¿qué género sería? Drama. En una palabra, tu encuentro con Meryl Streep. Fabuloso. ¿Quién es Johnson? Johnson es una predicción de alguien que le tiró las cartas a Jenny allá en La Habana y le dijo que cuando llegara a Estados Unidos se iba a encontrar con Johnson, un americano que iba a ser el amor de su vida. Pero Johnson es un jodido. Se jodió. Porque ahí llegó Héctor. Es ok. Rivales. ¿Tu momento preferido del día? La madrugada. La noche, el silencio. ¿Qué personaje sueñas con hacer? Ay, quiero hacer algo de comedia. La verdad que siempre me encantó y no he tenido como la oportunidad de hacerlo y se me da muy bien. ¿No has podido hacer nada de eso con Johnson & Suárez? No, con Johnson & Suárez he hecho cantidad, pero quisiera hacerlo en el cine. Quisiera hacerlo en el cine. Que si Dios quiere, a lo mejor lo hago en el cine y con Johnson & Suárez, porque ya se están moviendo muchas cosas. Explosión. ¿Painter, escribir o actuar? Me quedo con las tres, no puedo. Actuar, actuar. Ok. ¿Qué pasa cuando dices cuchicuchi en tu casa? Aparece en Laia y Luca. Y yo les digo, cuchicuchi. Ya, ese es como, yo tengo mis señas con él. Dime una palabra que defina la época en que escribiste este poema. Soy un teatro con sillas vacías. Luz. Lindo eso. Eso es cuando estábamos en Laena, que yo hice ese poema. Y de hecho también hice como la letra de una canción y Fabián Suárez, un compañero de nosotros, actor también, y Héctor David, le hicieron la música. Y la canción empezaba así como, se nos dio la luz, el cielo nos besó con una alegría cuando descubrimos nuestros nombres en una lista. Era una canción que hablaba de la historia de nosotros en Laena, de cómo llegábamos y eso. Héctor, voy a cerrar con una pregunta, que yo le llamo la pregunta a todo color. Tú has hecho preguntas, che vaya. Tú vienes a filar. Yo le llamo la pregunta a todo color y aquí no tienes posibilidad de decirme paso. No, nomás ha dado esa posibilidad porque no me lo has dicho y nada, eres malísima. Héctor, ¿qué tuviste que hacer para dejar de chuparte el dedo? ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es Jennifer, pero ustedes se compabularon con Jennifer, ¿qué es esto? ¡Dios mío! Jennifer es lo más grande, un beso enorme para ella. Diciendo que soy yo, fue totalmente vital. Yo para dejar de chuparme el dedo, eso fue en cuarto grado, ya estaba. Yo hice de todo, hasta me habían puesto un yeso y no, ya por las noches. Y entonces mi mamá me dijo, si te chupas el dedo nuevo, tienes que jurarlo por mí. Y si te chupas el dedo, yo me voy a morir. Mi mamá, es que mi mamá y mi abuela son de la gente que te hacía cuentos de fantasmas en el campo y todo. Pero es la casa de los espíritus. Y entonces yo me sentí muy así, muy duro. Y entonces yo sabía que por la noche me iba a chupar el dedo porque era como instinto. Y me echaba picante en el dedo por las noches. Y entonces ya tú sabes, a veces me despertaba, pero lo dejé, lo pude dejar. Vamos el dedo, hasta avanzar, el avanzar. Intentamos todo, él lo intentó todo también. Incluso conseguimos una vez enyesarle la mano y no el dedo y no podía dejarlo. Pero un día juró por mí que no iba a ser lo más, juró por su madre. Y entonces es un poco cruel. Pero cuando él, yo sabía que por la noche, por instinto, se chupaba el dedo. Yo a veces le decía, ay, me duele el pecho. Tú no te has chupado el dedo. No, mami, no, puedes estar segura. Yo no lo voy a hacer más. Y luchó tanto con eso que después de haber jurado por mí que ya dejó el dedo. Ay, Héctor, qué cuento tan lindo. Es una mezcla de, es una mezcla ahí rara de emoción. Yo quería terminar con una cosa muy simpática, pero es una mezcla de emociones que de verdad, de que vi el video de tu mamá, que le agradezco un montón. Qué linda mi mamá. Hermosa, de verdad que sí. ¿Qué no hace una mamá por un bebé? Bueno, de verdad que gracias. Primero por haber dicho que sí, ya que has estado el día entero hoy cuidando a los niños. Gracias a ti por verte de nuevo. ¿Y quieres que te dé una cosa? Dime. Hacía ya años que tú y yo no nos veíamos. Y tú estás más linda que todas esas mil años atrás. Yo, ¿qué tú estás haciendo? Tienes que darnos varios tips. Tienes que darnos los tips. Bello estás tú. Ellos están ustedes y hermosas está tu familia. Un beso grande. Bye. Te quiero. Te quiero. Este programa ha sido realizado gracias a la colaboración de Recarga Rápido, la compañía de recargas a Cuba que debes usar. Alabao te sorprende. Comidas a domicilio para tus familiares en Cuba. Domicilio Habana. Entrega de alimentos a tus familiares y amigos en Cuba. Fraga en Lai. Las mejores velas orgánicas. Cuéntame qué te pareció. Déjamelo escrito en los comentarios que siempre te voy a leer y te voy a complacer. Déjame también el nombre de a quien te gustaría que esté invitando la próxima semana. Sí. Déjamelo dicho que te voy a leer y te voy a complacer. Muchísimas gracias. Recarga Rápido. Domicilio Habana. Alabao de Cuba. Fraga en Lai. Por hacer posible este espacio, esta conexión que tenemos con ustedes cada sábado a las 3 de la tarde. ¿Dónde? Dilo. Repítelo para que se nos pegue. A todo color. ¿Con quién?